En octubre del año 2016 se registró un brote de gusano barrenador en Florida, Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos en Panamá aseguró que el gusano barrenador representa un problema devastador para la industria ganadera y genera pérdidas millonarias a este sector. Aquí simplemente voy con agradecimiento y para todos los trabajadores aquí en COPEC, no solamente para los Estados Unidos, pero también para otros países de la región. Este centro y la producción de las moscas estériles es importantísimo. Es realmente una oferta que el pueblo de Panamá le da al resto del hemisferio para contener el gusano barrenador. El brote amenazaba con eliminar una especie de venado en peligro de extinción. Se estima que de 800 ciervos que quedaban, el brote terminó con 100 de ellos. Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos a técnicos panameños. Inmediatamente nos pusimos en, accionamos todas las cosas para darle respuesta, como han escuchado ya en algunas intervenciones, inmediatamente pasaron escasos 10 días y ya nosotros estábamos enviándoles pupas estériles para que fueran a eclosionar y se volvieran moscas allá para controlar la plaga en el sur de Florida. Panamá ejerce como blindaje natural y desde el año 2006, con la creación de la planta productora para la erradicación del gusano barrenador en Pacora, se ha logrado inocuidad sanitaria gracias al trabajo para erradicar el gusano. De la cual hemos salvado un patrimonio de más de 200 billones de dólares que forma el patrimonio ganadero del Estado. Salieron de aquí a Panamá más de 50 y algo de millones de moscas fueron transportadas de aquí, esparcidas en toda Florida y combatieron una enfermedad muy dañina y que hubiera puesto en peligro no solo el comercio de Florida, sino los estados adyacentes. Y muy orgulloso que eso se haya realizado aquí en COPEC, en Pacora, una institución modelo para el país. Para hacer TV Noticias, con la cámara de Joaquín Maizón, Vanessa Sueli Posada.